Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es cultura, educación, desarrollo. Aportamos al crecimiento de la fuerza laboral bilingüe de Nicaragua. Visítanos de los semáforos de la UCA 700 metros al norte, 100 metros al oeste, contigo al chamán. O danos like en Facebook y se parte de nuestra comunidad estudiantil. Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Somos más que idiomas. Centro Cultural Nicaragua.